qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a marvel nemesis rise of the imperfects y bueno estamos tratando de terminar las misiones de storm antes de seguir con las de venom pues vamos a darle ray raf of the elements en el vídeo o sea oh shit raf of the elements dice difícil de enemys o algo así hay cabrón hay fue ellos a qué pedo no hay pensión si va a salir volando del escenario esas pinches navecitas me cagan pero no pero te cabrón lo que ya me mató uf 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 no estoy a medir el problema de esto es que cuando te cuando le van a jana 1 cuando cuando bajan la vida y están como en roja no te mueres luego luego pero cuando estás en danger se trabaja mucho la la salud con cualquier golpe o así entonces es justo cuando te pueden hacer más daño y ya no hay nadie hay que bajar o algo así tal vez saber pues no ya vi que no hay que bajar bueno ya sepa la siguiente ritrae claro que ritrae entonces es nomás es para que salgan esos güeyes supongo supongo verdad son las que empiezan a cagar el palo gacho gacho tú también a ver empiezan a disparar y muy de lejesitos los cabrones ahora sí a ver hay que dar otra vez naves 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 otra pinche nada no qué puesta te estoy diciendo y la ya se murió si huevo huevo juntan los enemigos toma tú cálmense ese güey no le pegó de Dije que la chingada contigo, cabrón. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí estás. Toma, bitch. Toma, perro. Ah, se me atravesó un tubo de... Es que, pues... ¿Quién me está aventando cosas? ¿Quién? ¿Quién fue? Jejeje. La verdad es que es un poquito... Yo siento que es un poquito... Injusto con Storm. Porque donde sea que esté, generalmente le pegue el rayo. Aunque sea... Aunque no esté viendo como que viene en esa dirección. Pero bueno, también entiendo que no se verían tan chidos los poderes. ¡Ay, güey! Si... Si tuviera uno que está apuntando bien... Ah, como chinga la nave. A ver. Que la ver... A ver, tú me remites, por favor. ¡No! ¡Chinga de tu madre, cabrón! De veras que estas navecitas... No, no te mueres. ¡Ay, güey! Me cagué. Me cagué. Me cagué. Me cagué. Me cagué. Me cagué. ¡Fiu! Otro cómic unlocked. No sé si son cómics que no tenía desbloqueados. Yo dudo. Me lo he acabado... Bueno, en el 2004 o algo así. All missions completed con Storm. Entonces, empezamos con las misiones de Venom. The Pit. Está medio raro el Venom. No me acuerdo ahora sí los poderes ni nada de lo que tenía. Ah, mira tú. ¡Ay, qué salvajín! Eso, a ver. ¡Ay, güey! Tiene un estilo muy... Como salvaje de... De pelear. ¡Ay, güey! Salúzcale los especiales, cabrón. A ver. Que la... Jugada con ustedes. ¡Ándele! 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 ¡Wiii! ¡Untan, untan, 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 untan! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! No los vi, no los vi. ¡Ay, güey! O sea, sé que... No debió uno estar ahí. No debió uno pararse ahí. Ya, ya, ya entendí. Ya entendí. ¡Ah, ya, ya voy, ¿verdad? ¡Ah! A ver. Pégale, pues, bro. Pégale, bro. ¡Ah, me ve! A ver. Queda alguien por aquí. Me imagino que hay alguien más por ahí vivo, pero... ¡Ah! ¡Está saliendo el carro! ¡Ay, güey! ¿Lo fue eso? No sé. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ah, de la nada saliste tú, ¿eh? ¡Toma, cabrón! ¡Ah, se estuvo bueno! No sé cómo le hice. Ya los vi, ya los vi. Ahí voy, ahí voy. Espérenme, pues. Espérenme. Tenganme paciencia. Están viendo... ¡Ay, güey! A ver, señor Decapitator, por favor. Un poco de orden aquí. ¡Ay, cabrón! Pégales pues tú también, bro. ¡Eso! Esas pinches novesitas así se les tiene que hacer. ¡Sácala, sácalo! Ahora sí, cabrón. A ver. Ah, perro, ¿te pudiste? ¡Perro! ¿Ya se murió? Sí, a huevo. ¡A huevo! Bien, bien, bien. Vamos bien. Me gustó, me gustó. A ver, entonces... Sí. Seek and devour. Attracted by the power emanating from the alien devices. Venom arrives at the bridge. He must destroy all the enemies using any means possible. O sea... Comérselos. Ojalá y se comiera alguien, de veras. No me ha salido un solo especial... En esta ronda de episodios. ¿A quién le está hablando a los enemigos? Supongo. Venom senses power in alien devices. ¿A qué se refiere? Ah, sé que es más bien de... Ah, pero es un... De 0 de 30. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, espérate! ¡Ah! 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 ¡Me dan salud! ¡Salud, perros! No sé si que cuando se pongan muy pelado... Este... Puedo destruir una de esas cosas. Me la chupo. Este... Me da... Me da salud. Me da vida. No, no seas güey. Todavía no. ¡No, tampoco! ¡Ah! ¿A quién, pues? Pégale, pues, algo, cabrón. Estás viendo... Regalan el poder, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Andilio! ¡Uf! Eso estuvo bueno. Bien. Vamos a poner... Pendejo tú también. ¡Ah, no, pues! ¡Légales! Ese ya se murió. Y este güey... ¡Ah! Ya, seis de treinta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la navesita? ¿Dónde estás? ¡Ay, güey! A ver, vamos a hacer el swinging. Hacemos swing... ¡Wow! ¡Está un chingón! Ah, este güey se va a poder levantar unos carritos. ¡Ándele, pinche nave! Ven, vente para acá. Ven, vente para acá. Siete de treinta. Sí, ya se murió. Ocho de treinta. Nave. ¡Vamos, nave! Eso. Eso. Es una cuestión como de aguantar, pues, así. Aguantar vara. Y... Eso de que... A ver, ¿puedo levantar un carro con Venom? ¡Sí! No me sirve de mucho cuando no es... ¡Ándele, güey! Ya se murió. Diez de treinta. Bien. Es como para conservar esas bolitas para cuando realmente las necesite. Diez de treinta. Diez de... ¡Ay, cabrón! ¿De dónde se fue se tuvo? No sé. ¡Brícale, cabrón! ¡Ey, ya sabía! Diez de treinta. Vamos casi a la mitad. Vamos bien, me parece. Trece de treinta. ¿Quién le está tirando? No sé. Vamos bien. Una visita para acá. Ok. Catorce de treinta. ¡Ah! ¡Pendejo! Toma. Quince treinta. Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Ah, pendejo! ¡Ah! ¿Te vas a poner perro? ¡Ah! ¡Chironta la navecita que necesita energía! ¡Eso! ¡Chíngalo! Bien. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó ahí? Se... Se pausió. Se pausió el Venom. ¡Chúpatela! ¡Bajajajajajaja! Venom has absorbed the energy from the district crystal and it has healed him. No me digas. No debí decir eso. O sí lo dijo y simplemente no me fijé. A lo mejor. ¡Ja, ja, ja! Dieciséis de treinta. Eso. Avientale algo. Uy. Estuvo bueno. Me gustó. Me gustó. Aquí hay otra de estas bolitas. Por si acaso. ¡Nave! ¡Navecita! ¡Ven acá! Veinte de treinta. Diez minutos más. Y ya. Pero voltea a verlo, pues, cabrón. ¡No seas, güey! ¡No seas, pinche! ¡No, pinche Venom! ¡No, hombre! ¡No mames! ¡Ay, güey! A ver. Ya, saca la rage, por favor. No seas, güey. Pero pégalos, pues, cabrón. Eso. Al otro. ¡No! ¡No seas, cabrón! ¡Ándele! Tú también, cabrón. No, no se murió. Ya. Veintidós. Ya se están poniendo pelados estos cabrones. ¡Eso! No, pinche Venom. No mames. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ya se me perdió. Ya se me perdió. Ya se me perdió. Ya se me perdió. A lo mejor ya la torné equivocadamente. ¿Dónde está la bolita? Sí, que se me hace que se desapareció ya y ya valió madres. ¡Uh! Veinticinco de treinta. Toma, cabrón. ¿Se murió? No. ¡Ay, güey! No sabía que podía... Veinticinco de treinta. ¡Andy, güey! ¡Andy, güey! ¡Andy! Ah, pero querías ponerte perro, ¿verdad, pinche Venom? ¿Puedo levantar un trailer? Sí, sí puedo. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Todo lo que puedas aventar. ¡Ay, güey! No destruyas las pinches paredes, que es lo que te mantienen que adentro, cabrón. Ese ya se murió. ¡Veinticinco! ¡No, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Andy, güeyes! ¡Andy, pendejos! ¡Andy! ¡Y tan cerca! ¡Veintiocho de treinta! ¡Ya por ahí se cayó un cabrón! ¡No, hombre! Estos güeyes tienen un pinche aguante encabronado. Y si les aviento el pinche carro donde ni están, pues así menos, ¿verdad? ¡Andy, güey! ¡Andy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, seas pendejo! ¡Venom! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡De veras! ¡Andy, güey! ¡Andy, güey! ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Uf! 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 ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Uf! ¡Sí la sudé! ¡Sude de la gota! ¡Agolda, amigos! ¡Ay, güey! Bueno, con esa victoria de apenas la vamos a dejar aquí por este episodio. Nuevamente, muchas gracias por ver estos videos. No se olviden de darle like, de compartir los videos ahí por ahí en su página de Facebook. Y, bueno, de dejarnos por ahí un comentario de lo que quieran ver. Nos vemos mañana para un poco más de Marvel Nemesis. ¡Bye! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.